...cargada de adrenalina y de esto les hablaré en la nota que verán justo a continuación. Y hoy estamos en Tobia y que vamos a hacer rafting o canotaje, pero realmente no es canotaje. ¿Por qué, Rafa? Pues por la sencilla razón de que los ríos se clasifican de nivel 1 a nivel 6. Como tenemos un nivel 2, de 2 hacia arriba ya sería ya rafting, la parada rafting. Y la parada canotaje la decimos cuando hacemos un nivel 1, que es como hacerlo en una laguna, que son aguas quietas. Hablemos un poco de la experiencia. ¿Cuántos metros vamos a recorrer? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer rafting en Tobia? Primero se les da una charla de seguridad, donde se les pone un casco, se les pone un equipo adecuado, que es un chaleco, y donde llevan un remo. Cada balsa va ocupada con un instructor de rafting, un acompañante durante el recorrido. El recorrido aproximadamente está tardando una hora, pero todo depende del nivel del río. Como tenemos un nivel 2, va a tardar una hora, aproximadamente son 5 kilómetros de recorrido. Bueno, vamos a probar qué tal es el rafting aquí en Tobia. Y créanme que le va a encantar. Bueno, ya hemos terminado. Este recorrido rafting en Tobia.